Todos sabemos que Uruguay es un país chiquito. Quizás por eso a veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Uy, se complicó. Se complicó. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Y sí, estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Mirá, dejando regalitos. Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, bateá a la campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón. No estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. ¿Qué sabes del tema Repeto? Contame hasta el tour de la tarde, cuando faltan dos minutos para la hora 18 y 30. Bueno, mirá, yo este tema lo venía charlando en la interna con gente, obviamente, de nacional, con conocidos también. Bien, ayer los veía en Canal 5, donde Alberto Pérez ponía ahí sobre la mesa la información de que, bueno, Repeto, podría volver a Ecuador después de finalizar este año. A ver, a la información que pude averiguar, sumado a las declaraciones públicas que ha hecho el presidente Fuentes, es que Nacional y el vicepresidente de Valby también públicamente ha dicho que Nacional está interesado en extender su vínculo con el técnico Repeto. Ya ahora, por este momento, se le ha hecho alguna propuesta o alguna charla, más que nada, marcándole este interés. Por el momento, esto no se va a dar. A ver, no quiere decir que Repeto se vaya a ir de Nacional, y tampoco quiere decir que se vaya a quedar. Yo creo que la chance está abierta. Repeto tiene, obviamente, toda su familia en Ecuador. Es un técnico que tiene un nombre en el exterior. Y a ver, pase lo que pase, si Nacional no logra el campeonato, está clarísimo que Repeto no va a seguir, porque no seguiría cualquier técnico, sería un bochorno. Si Nacional sale campeón, es un técnico que va a tener ofertas. Inevitablemente va a tener ofertas del exterior. Y bueno, si bien puede ser tentador la oferta de Nacional para que se quede, ante una oferta muy superior en lo económico, Nacional no puede, en este caso, hacer un esfuerzo tan grande como alguna oferta que le puede llegar, de mercados como el mexicano, como el propio mercado ecuatoriano, donde Repeto ya tiene un nombre reitero. Por lo tanto, es un tema que está abierto. A ver, yo no lo cerraría, ni para que, ya te diría que no va a seguir, ni tampoco para que está muy cerca de quedarse. Creo que es un tema que está muy abierto por estas horas. Y bueno, Nacional está esperando. Y el técnico, Repeto, también está enfocado en lo que es este campeonato, terminarlo y bueno, después seguramente va a tomar la decisión entre ambos. Primero, Repeto, si desea aceptar la oferta de Nacional. Y Nacional, bueno, plantearle alguna negociación en caso de que Repeto acepte llegar a un acuerdo para el año que viene. Bien, perfecto. Está claro el tema como lo planteás. Ayer cuando tirábamos paredes en la voz del fútbol por Canal 5, Alberto hacía referencia a un tema familiar y tiene que ver obviamente con la familia del propio Pablo justamente en Ecuador. Bueno, lo cierto y lo concreto es que Nacional hizo algún sondeo para renovar y el contrato ahora no está, todavía no está renovado. Me imagino que van a esperar que se termine el campeonato para ver cómo siguen de ahí en adelante. Bueno, lo mismo pasa con Marcelo Méndez. Defensor esporte y la dirigencia quiere renovarle y por distintos motivos no se ha puesto la rúbrica y Marcelo Méndez nos decía ayer por la tarde, también por la noche en Canal 5, de que por distintos motivos, pero por la seguidiza de partidos, todavía no se han puesto definitivamente a sentarse para poder firmar el contrato. Yo lo que digo es, de alguna manera tampoco Marcelo Méndez con una gran participación en Defensor tiene demasiado apuro, porque de la misma forma que le pueden venir ofertas a respeto, le podrían venir ofertas a Marcelo en función de la muy buena campaña que está haciendo después de un tiempo con Defensor Sporting. Santi, que estamos pasados y ya se viene pasión tricolor. Coelho Nacional, ¿pone el dinero por Coelho o no lo pone? Porque hace pocas horas habló el vicepresidente y generó un revuelo barro justamente en la interna a nivel de socios e hinchas del equipo tricolor. Bueno, lo que dijo públicamente el vicepresidente Alejandro Balbi es que Nacional en este momento económico no tiene el dinero como para la compra de Coelho. Pero también está claro que Nacional tiene tiempo hasta fin de noviembre. O sea, tiene un buen tiempo todavía como para tomar la decisión y dar una respuesta al San Luis de México. Por lo tanto, falta correr mucha agua debajo del puente. Si fuera que mañana vencería este plazo para la oferta, Nacional no lo va a comprar, no tiene el dinero para gastar 800.000 dólares por ese pase. Ahora, siendo dentro de dos meses, bueno, podría pasar que de repente haya alguna venta, de repente, no sé, le genere algún ingreso nacional por determinada situación y ahí cambiaría la ecuación. Por lo tanto, es un tema que también está abierto el tema de Coelho. Y lo mismo pasa con el tema de Leandro Lozano, el lateral. Que es decir, hay mayores chances de que Nacional haga uso de la opción de compra que es mucho más baja, ¿no? Es de unos 120.000 dólares. Pero más allá de que esta chance sea baja, está claro que hoy por hoy, al día de hoy, Nacional está a la raya, como se dice económicamente, y necesita ingresos para, en este caso, invertir en futbolistas y más que nada en fichas también. Ayer dábamos una novedad, Santi, tirando paredes en las voces del fútbol por Canal 5, haciendo referencia a que a las seis y pico de la tarde, más o menos, hubo una reunión de representantes de Tenfield, de la asociación, llevada adelante por Peñarol y también por Nacional. Y Peñarol y Nacional en esto van encolumnados. Quieren dinero y llegaron a una cifra determinada del 2025 al 2029 con la empresa Tenfield y quiere que se resuelva una vez. Quizás, tal vez, si esto se resuelve rápidamente, se puede generar el dinero para continuar con la presencia de Coelho. Para mí es fundamental en Nacional que mantengan la posibilidad de Coelho por lo que le ha dado al equipo tricolórico.